¡Suscribete! Oh... Oh, wow... ¡Ah! ¿Qué? Hola... Estoy con él... ¿En caso? Sí, ya voy, ya voy, ya voy Dentro de la escena se encontraron muchas pertenencias Nada que nos indique lo que pasó Billetera, cartera, tapa labial Y maquillaje de primera ¿Entonces tenía todas sus cosas y ninguna? En efecto Así logramos saber que se relacionaba a la desaparecida ¿Y el cuerpo? ¿Sigue sin encontrarlo? Ni rastro, nada, completamente nada Es como si se hubiera fumado Ni una gota de sangre, ninguna señal de lucha No hay nada, no hay nada que nos indique tampoco a dónde ir Investiga más a fondo Un cadáver no desaparece como si fuera un sueño Seguiremos buscando pistas En cuanto tenga informe, me aviso Buen día Buenos días Debo admitir que es una sorpresa tenerte aquí como un paciente Un gusto conocerla, doctora Sandra Me voy por un caso en particular Sí, claro, tomé asiento Cuénteme, ¿qué es lo que le perturba el sueño? Tengo un caso en donde usted está como un poco involucrada En donde tiene usted algo con alguien Desaparecida No sé de qué está hablando El día de ayer en esa búsqueda con la víctima Encontramos esa tarjeta suya Profesional Donde indica que la persona venía ¿Para acá? Pues sí, sí, esto es Esto es mi tarjeta Pero si esto es una broma No es una... Gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué es tan importante soñar? En mis sueños aún estemos juntos Aún yo no logro entender lo que usted me está ocultando ¿Y usted qué hace aquí? Toda la mierda que me habló allá abajo No sé para dónde putas va ¿De qué está hablando? A ver, señora Sandra ¿Qué tenía usted con Liz? Es obvio que está ocultando algo Es que no se acuerda ¿En serio no se acuerda? ¿Dónde usted estaba la noche ayer? Cuéntenos ¿Usted para qué quiere saber eso? Hay cosas que usted no me ha dicho Falta mucho por decir ¿Qué mierda se está ocultando? ¿Pero qué quiere saber? Si todo lo sabe ya ¿Qué falta por decirme? ¿Qué es lo que quiere saber? No lo estoy entendiendo Acompáñame entonces ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué?